Es agosto, tiempo de verano, de relax y qué mejor para pasar los calores que jugar. Este mes tenemos una buena lista de lanzamientos para ello, empezando por Abzu, un juego de 505 games que resulta muy refrescante para estas fechas por su espectacular estilo ambientado debajo de un precioso océano. Si quieres pasar de mar porque lo tuyo es la ciudad, te proponemos que visites este mes la mismísima Gotham City. Telltale estrena estos días el primer capítulo de su nueva serie basada en el hombre murcielo. Ojo, que este mismo mes también hay estrenos con soleros, líneas blancas, menos tamaño, más prestaciones. Esto es lo que Microsoft nos ofrece con su nueva Xbox One S, la versión mejorada de su consola actual. También puede ser que quieras pasar tus vacaciones en lugares exóticos y con algo de magia. En ese caso te recomendamos que visites Mobius Final Fantasy, la versión más espectacular del clásico juego de Square Enix que podrás visitar en un teléfono móvil. Aunque para vacaciones, las que nos esperan a lo largo y ancho de la galaxia con No Man's Sky. ¿Te gustaría visitar planetas exóticos en cualquier parte del universo? Pues este nuevo juego de Hello Games te ofrece trillones de ellos. Esto sí que son vacaciones. ¿Y qué te parecen unas vacaciones indie, alternativas y un poquito retro? Ubisoft presenta un nuevo y chispeante juego de corte indie, Grow Up. Una locura para los amantes de los escenarios a la vieja usanza y que quieren entretenerse con un mando en la mano. A mediados del mes, los amantes de viajar en coche tendrán la opción de hacerlo por todo el mundo gracias a la edición de este año de la competición de la Fórmula 1. Vale, no es precisamente viajar en coche, pero tendrás que conducirlos por muchos países. Otro destino de vacaciones ideal es el de visitar el futuro, con sus avances y con sus nuevas complicaciones. Es lo que nos ofrece Deus Ex Mankind Divide, una nueva entrega de la serie clásica en la que los humanos mejorados son el centro de todo. Si eres de los que gustan, disfrutar de la naturaleza, de los animales y de todo lo que les rodea, te aconsejamos Worms WMD, la nueva entrega de la clásica serie para que descubras todos los hábitos de estos pequeños gusanos. Te sorprenderán. Los hay que prefieren aprovechar los meses de verano para practicar deporte. Para ellos este mes de agosto se lanza la nueva edición de Madden, la espectacular versión oficial de la competición del deporte favorito de los estadounidenses con todo el espectáculo marca de la casa EA Sports. Si no te ha valido, como amante de la velocidad F1 2016 para saciar tus apetitos de conductor vacacionero, otra propuesta interesante, la de Assetto Corsa. Esta vez sí, manejando todo tipo de coches y en circuitos algo más cercanos a los que puedes ver estos días. Que no te digan que el verano es solo época de paz y descanso, que haya atascos, playas infestadas de gentes y muchas cosas estresantes. Para liberar nervios, buenos son guantazos. No se los des a nadie, déjalos todos para King of Fighters XIV, la nueva entrega de la clásica serie de lucha de SNK. Otro destino fantástico, aunque no muy paradisiaco, es el que nos presenta el nuevo juego basado en el manga Attack of Titans, una aventura de proporciones gigantescas como enfrentarse a la vuelta a la rutina después de acabar las vacaciones. Y volvemos al campo y a los paisajes bucólicos con Champions of Anteia, un nuevo juego de rol y acción que viene de la mano de Ubisoft y que le da un poco de sentido de humor al género. Que después de todo, el verano también está para reírse. Durante todo el año, las máquinas nos dominan. ¿No te gustaría ser tú el que dominase un poquito a las máquinas? La propuesta de The Touring Test, un juego con un puntillo similar al de Portal, nos llevará a que resolvamos este enfrentamiento. El verano también es un momento de reencuentros. Aprovecha el calor para volver a verte con viejos amigos, como God Eater. En estos días tiene secuela con Rage Bands y nuevo look con Resurrection. O también puedes prepararte para lo que te viene encima después del verano. Por ejemplo, puedes probar Verdun, el suder de la Primera Guerra Mundial, para que cuando juegues a Battlefield 1 puedas decir, yo estuve ahí y no era precisamente así. Y llegados a este punto, nos olvidamos de todo y recordamos cuál es el destino de vacaciones final para todo ser humano. Acero. Este mes de agosto se cierra con una nueva expansión de World of Warcraft y estamos seguros de que habrá miles de personas que pasen más tiempo odiando a la Alianza o a la Horda que bañándose en playas o paseando por montes. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente más vídeos en Vandal Televisión. ¡Nos vemos!